Muy buenas tardes queridos estudiantes, yo soy la doctora Jenny María Ángela Chávez Rodríguez y en esta oportunidad estudiaremos el tema referente a lo que es la vesícula miliar en la parte de imaginología. Comenzamos. Bueno, específicamente revisaremos los otros estudios que nos ayudarán a ver y visualizar lo que está pasando en las vías miliares. En este caso hablamos de la tomografía axial computarizada que nos ayuda a ver lo que es el árbol biliar y el resultado es casi similar que obtenemos al ultrasonido, sin embargo este estudio es más específico porque es superior más que todo para el estadiaje de los tumores que obstruyen la vía biliar. Además nos permite evaluar perfectamente al páncreas, el idiopático, el retroperitoneo y también veremos que otras patologías asociadas como la del fiasis con la enociana, en la que la tomografía secundarizada nos irá con resultados más específicos. También reconoceremos la presencia tal vez de hematomas y la presencia de movilia. También podemos observar con el TAC la densidad de la viris que normalmente debería tener una radiación de 0.20, lo que significaría un cuadro de movilia, que podría aumentar a 65.91. El bilioma que sale con el estudio del TAC es una colección de viris causada por la rotura del árbol biliar y puede ser de origen espontáneo, traumático y heterogénico causado por tal vez algún tipo de cirugía virial. Entonces aquí tenemos una imagen de tomografía secundarizada la cual nos muestra el bilioma que fue de tipo traumático como podemos observar en el área circular de color rojo donde muestra prácticamente la extinción que este idioma está teniendo en el paciente. Bueno, hablamos de otro estudio que es la colangiografía percutánea transepática con sobreviación CPT. Gracias a este estudio que utiliza la función con aguja fina y se tienen menos efectos adversos, el cual es un estudio de tipo contrastado, el cual nos ayuda a valorar una obstrucción, una obstrucción en las vías biliares, en el caso de ser estas inoperables. Además, esta técnica nos permite introducir un catéter de drenaje externo para drenar la bilis y así específicamente también sacar el contraste. Alguna complicación que se tiene al realizar este estudio es que el paciente pueda sufrir de fiebre y escasos fríos. Bueno, veremos la medicina nuclear, específicamente relacionada con lo que es la gamografía de portabilidad. En la actividad existe un contraste que este método nos ayuda a, más que todo, a ver casos de colesión tisaguda, en el cual nos ayuda a diagnosticar hasta el 97.6% de los casos, que una especificidad del 94 al 99.2% de los casos y una sensibilidad del 95 al 100% de los casos, lo que se refiere que es un muy buen estudio para detectar estos cuadros de colesión tisaguda. Bueno, veremos la colangiografía endoscópica retrógrada, también conocida como estudio ERCP. Este estudio nos permite visualizar las estructuras de tamaño normal, que se encuentra en tamaño normal aproximadamente 60-80% de los pacientes. El método permite completar, además, el estudio de los pacientes con la evaluación endoscópica y también con la biopsia, en el caso de que sí, si tiene casos sospechosos, se les realiza también la aspiración de alguna muestra para estudios citológicos como aspiración de la biopsia y, como vemos ahí, los porcentajes tienen alto fiabilidad, sensibilidad y eficazidad. La colangiografía intra y posoperatoria. Tenemos la colangiografía operatoria, que es un medio utilizado, sí, por nosotros para específicamente disfrutar cálculos en el cole de loco. Vamos a ver que utiliza también, para guiar este estudio, se utiliza imágenes radiográficas, la cual nos ayuda a hacer un mejor diagnóstico hasta el 90% de los casos. Y la colangiografía postoperatoria se obtiene habitualmente en el séptimo y décimo día después de la cirugía, el cual, y ese estudio nos permite demostrar si la viabilidad está, a través del tubo de care, está, está descubierta. Y vamos a ver que así, les voy a descartar también la presencia de cálculos, ¿no? Además, vamos a ver que así, con este estudio podemos retirar en realidad cualquier instrumento de cualquier catéter que selle estará en el paciente. Bueno, en cuanto a las hormigas congéritas, veremos que tenemos dos tipos que se pueden prestar en las vías bibliares. En este caso, los más frecuentes serían atrasia biliar, que como su nombre indica, es la presencia de una colangitis floristante en los cóndicos neutropáticos. Atrasia significa, simplemente es un término que denota cierre, cierre de una vía obstruida, ¿no? Bueno, veremos que en cuanto al diagnóstico, gracias a una escintografía, podemos hacer el diagnóstico con una escintografía más de nuevo orbital y tal vez realizar una colangigrafía operatoria. En cambio, cuando existe un quiste colorelocal, que es más que todo el quiste cuantilino de dilatación localizada en el coloreloco, que se acompaña de la obstrucción al flujo biliar en el duodeno, y el diagnóstico visualiza al realizar una ecografía patodiliar, o si no, un estudio con contraste. Bueno, veremos en cuanto a las hormigas congénitas. Entonces, entonces, aquí tenemos un ultrasonido del quiste colorelocal congénito, donde en la imagen sanitaria que está con las lecitas negras, podemos ver un coloreloco muy dilatado y que tiene una forma bulbosa. Bueno, una de las enfermedades que también nosotros podemos detectar sería la enfermedad, en los días biliar, será la enfermedad de Cádorí, que se destina así a la astasia cavernomatosa comunicante, que se da por dilatación secular segmentaria de los conductos biliares entrepáticos, con disposición a la formación de cálculos biliares y con la existencia de cirrosis, y veremos que la tomografía y ecografía, se pueden mostrar varias dilataciones quísticas en el árbol biliar, eventualmente, que pueden notar también abscesos a nivel hepático. Y la con la cirugía directa, que nos puede ayudar, que es un estereotipo anoscópico, de otro grado hipercutáneo, que nos ayuda a mostrar dilatación secular en los conductos biliares. Bueno, otra patología que nosotros podemos estudiar con imagenología, en relación a la imagenología, es la colorecidia aguda. Veremos que, en este caso, dentro de lo que es la fisiopatología, sabemos que simplemente es la inflamación de la reciclabilidad, y específicamente podría deberse a la presencia de barro biliar o cálculos biliares. En este caso, cuando se detecta un proceso de colorecidia aguda, para imagenología y se detecta la absorción del conducto cístico por algún cálculo, entonces la secuencia es que se produzca una inflamación química dentro de la reciclabilidad de tipo agudo y posteriormente se asocia a una infección bacteriana o tal vez pueda ir a curación en caso de que se trate oportunamente a paciente. Y tal vez que el paciente desarrolle tras una infección bacteriana o colistitis aguda simple o tal vez un grado de perforación, entonces nosotros debemos revisar o ver en realidad qué casos se está produciendo en el paciente. En el caso de estudiar la colorecidia aguda, nosotros veremos simplemente que, en este caso, podemos revisar una radiografía simple de abdomen y tórax. También se puede revisar con más especificidad un ultrasonido como una imagen donde estamos viendo perfectamente un ultrasonido donde observamos algunos síntomas como una vesícula distendida, tal vez alguna imagen hipercoica que denotes la presencia de un cálculo. Y en este caso, después de utilizar el trasnido, podríamos, para ir a los estudios, realizar alguna demografía patrullar o tal vez, si es que hay sospecha de perforación, entonces necesitar una demografía sucomputarizada para verificar esto. Veremos la colistitis crónica o colitisitis, que en los casos que más se presentan en estos procesos, serán asociados a que el paciente pueda funcionar con anemia hemolítica, cirrosis, pancreatitis, enfermedad de Crohn, embarazo, obesidad, diabetes, drogas, ¿no? El uso de drogas y específicamente cuando hablamos de colitisitis crónica. Bueno, entonces aquí vamos al proceso de colitisitis a través de una colistografía oral con un medio de contraste, específicamente se ve en las imágenes la presencia de diferentes cálculos dentro de la cícula biliar, lo que necesitaría provocar este proceso. Bueno, la colitisitis aguda litiásica, como siempre lo indica, o sea, sin litos, específicamente se puede presentar a algún tipo de cirugía abdominal que haya tenido contacto o por mucha manipulación de la vesícula, ¿no? Por cercanía de la misma y algún tipo de traumatismo, quemaduras celulares, fallos renal o tal vez alguna enfermedad de colágeno. Se puede presentar sí ultrasonidos, que es lo más específico que nosotros podemos ver como vemos en la imagen, donde específicamente vemos una colitisitis aguda litiásica que muestra una vesícula donde no hay cálculos, pero sí específicamente la pared, se ve inflamada. Y también podemos revisar lo que es la comodología circunvitalizada, que después de ingestar un medio de contraste, podríamos observar la vesícula con un grado de opacificación para que realce la pared de la vesícula biliar. En cuanto al estudio de la colitisitis, vamos a ver que el proceso de elección para este proceso, el caso de sospecha puede ser utilizar una ecografía ultrasonido para ver el colidoco dilatado, como vemos en la imagen donde específicamente vemos un colidoco dilatado. Además, podemos detectar tal vez algún tipo de cálculo distal que suele impactarse específicamente en estos procesos y causar esta inflamación. Además, el método más eficaz para este estudio será la colangiografía transhepática, o sea, que es el estudio de medio contraste, o la colangiografía de otro gala endoscópica. Tenemos también lo que es la colangitis esclerosante, que más que todo, como su nombre indica, donde los vasos, específicamente las vías biliares, se esclerosan. Y en este caso deberíamos estudiar este problema a través del estudio con la geografía endoscópica de otro gala, que es un estudio contrastado, para tener un mayor rango de especificidad. Esto está asociado con el colangiografía transhepática, que realmente se asocia a una historia de apelitis oxidativa. Además, los hallazgos que nosotros tendremos a través de una colangiografía percutánea, veremos que existirá una escasa dilatación de las vías biliares en las áreas de estenosis. La colesistosis es otro estudio que nos ayuda a, bueno, en realidad es otro proceso patológico en las vías biliares, donde nosotros simplemente observaremos depósitos normales de colesterol, en la lámina propia del círculo biliar y también conocido como signo del círculo en fresa. Esto se presenta en el 50-60% de los pacientes que presentan este proceso y veremos que el método de estudiar será colesistografía oral, además de ver algunos procesos asociados, como el proceso de colitisiasis. En este caso, en las vías biográficas, al estudiar este proceso, podremos observar hipercontractividad de la vesícula biliar, hiperconcentración en medio de contraste y visualización de los senos de Aschov y Roquitansky. En este proceso de colesistosis, como decíamos, vemos específicamente la vesícula biliar, que por las lechitas que vemos, específicamente vamos a ver la presencia de, como vemos ahí, la pared distal de la vesícula biliar claramente compartimentada. Bueno, en cuanto a otros, la última patología de estudio sería el tumor de la vesícula biliar y las vías biliares. En este caso, podría deberse específicamente, frecuentemente podemos encontrar lo que es el carcinoma de la vesícula biliar, que es raro, que ocurre en enfermos mayores de 60 años y que es más frecuente en varones que en mujeres que en hombres, además se asocia a la presencia de cálculos. Veremos que está descrito la combinación de vesícula porcelana y veremos que hasta un 85 o 25% de los casos puede corresponder a de no carcinoma. Además, podemos estudiar estos tumores con mayor facilidad al realizar o un ultrasonido o una tomografía extracomputarizada, donde ambos estudios nos ayudarán a detectar las masas, a qué nivel están en la vesícula biliar y también la presencia de cálculos. Bueno, queridos estudiantes, esto ha sido todo por hoy. Sin embargo, estaríamos trayendo otros temas de su interés. Les agradezco por su atención. Hasta una próxima oportunidad y muchas gracias. No hay números para contar, no caben mil palabras, definir tu amor. No tiene fin, no tiene fin de su amor. Fronteras no pueden parar, no podrán limitar, no comme Juan Pablo. Nooi.